El Economista Televisión Equipos de rescatistas de Japón e Israel se encuentran operando en el edificio colapsado del multifamiliarista Tlalpa. De momento, analizan la situación para intentar introducirse entre los escombros y tratar de rescatar a quienes quedaron atrapados en el lugar. No podemos regresar en el entendido de que están las labores de rescate, sí que lo cual es muy comprensible, hay que privilegiar el rescate de las personas que resultaron terriblemente afectadas con el derrumbe del otro edificio. Hasta el momento, se han rescatado con vida a cinco personas, además de confirmar la muerte de al menos tres. Esto ha sido un golpe tremendo por lo sucedido, el desplome del edificio, que uno nunca se imagina, pero lo más terrible es que uno ya era familia, o sea, parte de este edificio, conocíamos a mucha gente, éramos ya de diario. Vecinos del lugar informaron que impulsaron un amparo ciudadano para garantizar que al menos los trabajos de rescate se prolonguen por cinco días más.